Bueno, el calendario de Rusia para el próximo Mundial ya está. Los detalles los tiene Pablo Tiburzi. Pablo. Así es, muchos dicen, bueno, tan temprano, pero habitualmente el cronograma de las Copas del Mundo tienen bastante tiempo de organización previo. Bueno, de esta manera la próxima Copa del Mundo comenzará el 14 de junio de 2018 en el estadio Uniki de Moscú y finalizará el 15 de julio. Un mes y un día. La FIFA también agregó que la Copa Confederaciones, que siempre es una prueba que lo hacen previamente de un año antes para que todos los estadios donde participen las ciudades y sedes de esta Copa del Mundo tengan todo bien organizado. Bueno, la Copa Confederaciones, por supuesto, se jugará en 2017. Se realizará entre el 17 de junio y el 2 de junio. Recordemos, 14 de junio de 2018 va a rodar la pelota y por supuesto que habrá eliminatorias previas que serán sorteadas mañana y solo un acuerdo entre Brasil y Argentina ya tiene día fecha. Le falta hora para el Gran Clásico de Sudamérica.